Amigos como estan? Bienvenidos a Guatemala Acabamos de salir del cementerio Aprovechando que andamos en la 19 calle Vamos a compartir la caminata Para los que no conocen la 19 calle Viniendo del cementerio Se las voy a mostrar acá Mucho negocio Como esta la venta? Más o menos Mañana se pone mejor Primero adiós verdad? Hasta luego Bueno amigos miren aqui estamos en la 19 calle Estamos tratando de averiguar como esta el negocio Y pues ya ve que hay mucha familia en Estados Unidos Como se llama usted caballero? Eddie Pastrana Eddie Pastrana que gustazo Como esta la 19 calle el dia de hoy? Pues con mucha lluvia por aca Todo el dia ha llovido Porque se vino el huracan ese La pilar verdad? Que dicen que el viernes va a estar fuerte A ver entonces aqui Eddie le quiere enviar un saludo a su familia Hasta donde Eddie? Para Corpus Christi A toda mi familia Padilla Herrera Que Dios los bendiga y los tenga con bendición Hasta Corpus Christi La familia Padilla Herrera de Eddie Pastrana Dice que un saludote desde Guatemala 19 calle Y entonces que los tenga con bendición Ahí esta claro que si Que Dios los bendiga a todos verdad? A todos Muchisimas gracias pues Eddie Vamos a seguir caminando Bueno amigos vamos a seguir caminando la 19 calle Miren aqui Miren aqui huele rico Ya decia yo que huele rico si hay comida Hola hola mucho gusto Bueno a ver Quienes crecieron aca en la 19 calle Son la 13 amigos Un saludote para todos Pues no es el dia mas soleado amigos Por la temporada Que tenemos aca que Que se nos vino y Y pues ojala que todo pase bien sin novedad Porque pues ya ven que La naturaleza amigos Es impredecible Bueno miren y digo de eso que sea impredecible Porque pues ya ven Miren aqui esta la avenida Centro America Si da tiempo venimos a hacer un video A la avenida Centro America mañana Ahí me ponen en los comentarios Los que sean de la Centro America Si quieren que vengamos aca mañana Bueno les digo que la naturaleza es impredecible Porque vean Lo que le paso a los hermanos de Acapulco De Guerrero De Oaxaca en México Y nosotros estamos aqui a 500 km de distancia De Guerrero amigos Entonces por ejemplo a ellos La tormenta se les convirtio en huracan categoría 5 Pero rapidito Y pues yo se que la ayuda del gobierno mexicano Inclusive de otros estados Y ya les esta llegando Y pues que ojala salgan pronto amigos Se van a recuperar Pues por eso les digo que la naturaleza es bellisima Pero tambien es impredecible Entonces cuando uno vive En un lugarcito amigos Donde El rio ya tiene la costumbre de desbordarse Salgan corriendo amigos Salgan corriendo Cosas materiales igual Se recupera todo lo material Menos la vida amigos Bueno miren esta es la 19 calle zona 3 Panaderia restaurante Cafeteria desde 1944 Hay un monton de lugares que yo no conozco amigos Por eso se debe a que uno no sale del área donde vive también Miren como vengo levantando la mano porque hay un montón de autos ahí Esta calle es de comercio amigos Miren pura tienda mayoreo Aquí hay negocios Ah bueno y venimos cuesta arriba amigos Osea que esta es la Esta es la hermana de la 18 Pero organizada Ya llegamos a la parte plana Uff Desde allá miren Desde allá venimos Gracias Miren vamos a irnos a la orilla porque ahí en la esquina me Tenían una venta que no me dejaba pasar con el paraguas Bueno para todos los que han trabajado en la 19 calle Me cuentan Se conocían por acá Entonces aquí estamos en la 19 calle Miren aquí tenemos unos chapines que les van enviando saludos a todos Saludos a todos los paisas Bendiciones En cualquier parte del mundo verdad Jajaja Bueno vamos a seguir caminando y nos vamos a seguir mojando Porque pues la lluvia va a continuar todo el día Bueno amigos que si me dieron ganas de Quedarme ahí a comer algo Pero saben que voy a continuar porque Porque si no se nos va en la tarde amigos y la verdad que caminando Yo estoy disfrutando pero igual tengo que compartir la ciudad Y tenemos todavía otros dos tres lugares a donde ir Así es que vamos a caminar muy rápido La 19 calle Buenas tardes Hola Bueno Ya puedo ver la cúpula de la 18 calle Vamos a Dejar de grabar en un instante Venimos del cementerio amigos Y pues mañana vamos a regresar ahí Así estamos hoy acá en la zona 1 Hoy es martes El último día de octubre 2023 Miren aquí se Ya se quedó tapado el tráfico Así es que vamos a cruzar Aprovechamos Ya que se había tapado el tráfico Para cruzar Miren hay mucha gente que quiere enviar saludos pero no se animan Son tímidos Ahorita voltearon a ver para otro lugar Antes de que me pregunte a mi volteo a ver para otro lugar Ah bueno Ahora si les cuento que no No he comprado paraguas porque ya Ya lo tengo ahí listo amigos Y como ya se que es temporada de lluvia pues ya Hoy se vengo protegido No Bueno que les ha parecido la caminata Por la 19 calle Amigos Bueno Bueno yo creo que nos quedó muy bien Porque pues acá adelantito yo ahorita si voy a tomar un bus para irme Ya que aquí adelantito está la parada del autobús Y porque me voy a ir a otra parte de la ciudad Bueno Bueno vamos a terminar el video por acá Así es que si te gustó el video suscríbete Compartilo, dale like Ahí está la 18 amigos Y allá venimos Buen día a todos Donde quiera que estén No se mojen Aquí nos andamos mojando Ya nos mojamos verdad Si Vaya hay que ir a tomar atolito de elote Allá al rato llego Ahí ordenan uno para mi porfa Miren van a subir ahí los Amigos a pasar el agua Yo es que si ya con esta Empapada amigos Dan ganas del atol de elote Desde Guatemala amigos Nos vemos en el próximo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!